¿Era buena la gladius romana? Pero no como parte del equipamiento militar del legionario, no como la espada que conquistó un imperio, sino de forma independiente, a solas. ¿Era buena? Veámoslo. En un vídeo anterior analizamos cómo se usaba el gladius romano, dónde se portaba y cómo se desenvainaba. Aquí arriba te dejo el enlace por si lo quieres ver. Pero en este vídeo quiero que veamos el gladius como arma independiente, no como parte del equipamiento militar que portaba el legionario romano. ¿Era buena? Es cierto que cuando los legionarios conquistaron un imperio, portaban este arma. Cuando los legionarios derrotaron a los dacios, germanos, britanos, galos, cuando conquistaron Hispania, lo hicieron portando el gladius romano. Y claro, esto nos puede llevar a pensar que, sí o sí, el hecho de que portasen este arma, implica que este arma fuese una pieza de combate excelente. Sin embargo, las legiones romanas tenían muchísimas cosas buenas, muchas cosas decentes y algunas cosas malas. Al final, si tú tienes muchas cosas decentes y las sumas, puedes conseguir algo muy bueno, aunque ninguna de esas piezas sea excepcional. Pero trabajando juntas, consiguen algo increíble. Como comenté en el vídeo de que he mencionado antes, este arma es muy buena para lanzar ataques punzantes. Y también es buena en ataques cortantes. Pero hay que tener en cuenta que era una simple pieza de todo el equipamiento militar romano. Debía ir acompañada, o solía ir acompañada, de la armadura romana, ya fuese la lórica hamata, la lórica segmentata, escuamata, la que llevasen, y del escutum romano. Antes de continuar, quería mostraros, ¿veis este escudo que tengo aquí? Bueno, es un escudo de lágrima que estoy fabricando para mostraroslo en futuros vídeos. Esto al final irá en azul, y bueno, y la cruz blanca. Busqué diseños y es el que más me gustó. Así que nada, espero que en los próximos vídeos ya pueda estar expuesto junto al resto de escudos. Y ahora, vamos a continuar. Como todos conocemos, esta espada es corta. Es corta en comparación con las espaldas coetáneas de los celtas, de los tazios o los germanos. No voy a compararla con las espadas del medievo, porque obviamente la guardia, la guarda, perdón, ya era más elaborada, el acero era mejor, pero en términos de longitud, sí que podemos compararla para ver cómo se usaba en combate. Y claro, si la comparamos, por ejemplo, con esta espada, que ya os he mostrado varias veces, de la era vikinga, sí que podemos apreciar, a ver, aquí lo veis, una diferencia en las longitudes. Claro, esta es más larga, y solo por esos centímetros de más, proporciona al guerrero que la aporta una ventaja en cuanto al cáncer. Si nos dan a elegir una serie de armas y tenemos que combatir con una de ellas, sin armadura y sin escudo, elegir esta, por encima de esta, sería una mala idea, solo por el hecho de la longitud. En otro vídeo ya profundizaré en por qué el hecho de tener una espada más larga que la del contrario, ya te da ventaja. Sin embargo, ahora, como no, os voy a dar algunos toques por encima, y como no, también os comentaré dos excepciones al hecho de que siempre la más larga sea la mejor. Resulta que si nos queremos enfrentar a un enemigo que tiene una espada más larga o una lanza, para poder alcanzarlo, vamos a tener que entrar dentro de su, digamos, rango de alcance, valga la redundancia. Esto implica, aquí tenemos un ejemplo de una espada más larga, que cuando nosotros queramos herirlo, si os fijáis, tenemos que entrar dentro de su alcance. Luego, el contrario, podría herirme a mí antes de que yo no pueda herir a él. Vale. Esto, ¿qué ocurre? Que partiremos ya de desventaja. Obviamente, esto no implica que desde cero vayamos a perder sí o sí, porque al final también entrará en juego nuestra habilidad como guerreros. Poder apartar de la espada, hacer una cinta para esquivarla, lo que sea. Pero es indudable que ya partimos con desventaja. Excepciones. Las protecciones. Esto es algo que en los últimos años, en juegos, películas, series, ha empezado a mostrarse. Y es algo que las películas que tienen ya unos cuantos años, ignoraban completamente. Una armadura pesada evita que pueda sufrir daños. Excepto en ciertos puntos. ¿Esto qué implica? Que si yo voy cubierto de arriba a abajo con mi armadura pesada, yo podría acercarme, recibir un ataque o múltiples ataques con espadas, sin que me ocasionen daño. Y por tanto, podría superar esa diferencia en longitud de hoja, podría superarla y entonces ya estar en igualdad de condiciones para atacar al contrario. De esta forma, vemos que cuando la armadura entra en la ecuación, la longitud de hoja pierde entre comillas el sentido. No el sentido, sino la ventaja que le daba al guerrero que poseía un arma más larga. Y aquí, por ejemplo, podemos extraer que en el medievo se popularizase tanto el uso de armas contundentes. Martillos, mazas, el famoso lucero del alba. Lo que buscaban no era cortar, sino dar un golpe que pese a no atravesar la armadura causase fuertes contusiones en el caballero que estaba dentro de la armadura. Estas armas ya las conoceremos. Ahora, me gustaría destacar, por ejemplo, una daga. Si somos dos caballeros con armadura pesada de los pies a la cabeza, completa, hemos comentado que las espadas largas no nos servirían de nada. Vale. Habría que usar armas contundentes, pero yo os propongo pensar en una daga. Si conseguimos llegar al cuerpo a cuerpo, con una daga lo tenemos súper fácil para esquivar la armadura y clavarle la daga por un hueco, por el cuello, levantarle un brazo y clavarse en la axila. Obviamente dependerá de las protecciones que el caballero porte debajo. Pero la daga no deja de ser una opción, una alternativa a las espadas largas. No como arma principal, sino como arma secundaria. Y para ilustrar esto con algo que seguro que habréis visto, se me viene a la cabeza en la primera temporada de Juego de Tronos, cuando Jorash Mormont se está defendiendo la tienda de drogo, tiene ahí una especie de duelo, bueno, una especie no, tiene un duelo, y al contrario, le lanza un ataque con su espada a la cadera. Un ataque que habría rebanado a cualquiera, pero como Jorash Mormont llevaba la armadura, este ataque se queda en nada, no le hace ni un rasguño. Este, simplemente, bloquea el arma y con su espada le asesta un espadazo al contrario. No deja de ser una serie, pero aquí sí que se ilustra a la perfección como una armadura. no es que haga invencible al que la aporta, pero lo hace bastante difícil de herir. Y para aquellos de entre vosotros a los que os guste jugar, os recordaré este juego, Kingdom Come de Libras. Es un juego ambientado en el medievo, en el que el uso de armaduras y como estas te hacían indestructible frente a armas largas, esto se muestra a la perfección. Para concluir digamos este apartado, recalcar que, o resultar, o concluir, que las armaduras convertían las espadas en prácticamente inútiles y daban juego a que se usasen o dragas como he propuesto antes o armas contundentes. Sobre todo estas últimas porque estas no buscaban cortar ni atravesar la armadura, sino dar un golpe tan fuerte que causase contusiones por debajo de la armadura al cuerpo del guerrero que la portaba. Volviendo a los romanos, comento todo esto de la armadura porque los que conocéis algo sobre los romanos, que seguro que sois casi todos, sabréis que portaban la lorica jamata, la sedentata, la espamata, portaban armadura. Esto quiere decir que ya estamos reduciendo la penalización que tenían por tener una espada corta. Y ahora, la otra excepción, ¿cuál es? Los escudos. Por ejemplo, el escudo redondo que comenté en el video anterior por aquí arriba te dejo también el enlace. El escudo redondo supongamos que ahora solo llevo escudo, no llevo armadura. Pues el escudo redondo también reduce la desventaja por espada corta. Pues al final, yo puedo avanzar, parar el golpe del contrario y entonces entrar, avanzarle y entrarle y atacarle con la espada. Digamos que ya he reducido también su ventaja por tener más alcance, ya que le he parado el ataque con mi escudo. Y si cambiamos el escudo redondo por el escudo en Roman, vamos a verlo. De esta forma, lo que conseguimos es tener un escudo enorme que nos protege el cuerpo y luchando en formación tenemos este mismo escudo aquí empuñado por un compañero con su propio gladius. Hay otro, hay otro, hay otro. Estamos formando un muro del que sobre salen nuestras espadas y además estamos obligando al contrario a abalanzarse sobre nosotros, a pelotonarse. ¿Y qué ventaja conseguimos con eso? Pues que sus espadas largas no sean tan funcionales. En el vídeo en el que os comentaba cómo se usaba la gladius os decía por qué no se puede usar el arma como arma cortante. ¿Os acordáis de cómo era? Porque al estar en formaciones prietas al atacar así por ejemplo o así puedes dañar a tus compañeros y esto aplica lo mismo al contrario que si está usando armas largas no podrá usarlas con efectividad. Pero ¿y si a esto del escudo le sumamos la armadura romana? Pues lo tenemos todo a nuestro favor. Resulta que hemos eliminado toda desventaja y además lo hemos convertido en ventaja porque ahora esta espada puede salir y entrar de la formación a nuestro gusto. Pero entonces ahora seguro que me diréis pero vamos a ver ¿es una espada buena o es una espada mala? Vale. Si analizamos el gladius de forma aislada de forma independiente es un arma mala es un arma mediocre al menos si la enfrentamos contra por ejemplo un florete un sable una espada bastarda una simple lanza ahí partimos con desventaja. ¿Y por qué digo que estas armas vencerían casi siempre al gladius? Pues porque estas armas han sido diseñadas para ser usadas de forma independiente de forma aislada para batirse en duelos sin estar acompañadas de un escudo. Por tanto si las enfrentas contra un arma que solo es buena cuando portas escudo y armadura van a vencer. Es cierto que la lanza se puede usar con escudo pero es que la lanza es tan polivalente la alargas y tienes una pica la dejas corta y puedes usarla con un escudo o a dos manos. Puff es tan polivalente pero claro y si añadimos a la ecuación las variables del escudo y la armadura y usamos la gladius de la forma en que fue pensada es decir en formación con un escudo enorme y con la armadura pues entonces el resultado es que la espada va a ser un arma brutal un arma capaz de conquistar un imperio. De hecho por ejemplo planteaos vamos a dejar la espada la gladius el gladius perdón vamos a plantearnos librar un duelo con escudo pero en vez de portar un escudo redondo portando un escudo y acabamos de decir que el escudo es muy bueno en las formaciones y que combinado con la gladius de armadura son brutales pero un duelo portando un escudo tendríamos poca movilidad sería muy pesado y en definitiva estaríamos en desventaja contra un escudo que parcialmente fue pensado para ser usado de forma aislada para duelos aunque es cierto que hay escudos pensados para ser usados en formaciones como por ejemplo los soplones griegos pero entender a lo que me refiero este te da mucha más movilidad que el escudo bueno también tenemos este que tengo por aquí si os interesa este tema de los escudos los podemos ver en otro vídeo dejadlo en los comentarios si queréis que lo haga pensad una cosa cuando el imperio romano fue digamos evolucionando ya en la época tardía y abandonó la forma de combatir de las míticas legiones romanas abandonó a la par el escutum y el gladius ¿por qué? porque al final aunque el escutum más parcialmente pero pensad que al final todo el equipamiento militar romano es bueno cuando se usa combinado en conjunto las piezas por separado no son tan buenas como resulta contaron siéndolo al ser usadas en las regiones planteaos ahora una última cosa la caballería romana en la época por ejemplo del primer emperador de octaviano la caballería romana ¿qué espada usaba? no usaba el gladius usaba la espada ¿por qué? porque primero a caballo y después en tierra la espada aportaba ventajas al jinete que el gladius convertía en desventajas la espada era más larga y estilizada lo que permitía al jinete alcanzar a los enemigos desde una distancia mayor cuando estaba montando a caballo y en tierra que no tenían la misma formación ni los mismos escudos que los legionarios rasos podían combatir sin tener una espada tan corta que les diese una desventaja frente a los guerreros enemigos pues hasta aquí el vídeo de hoy un saludo y buen halloro y buen halloro un saludo y buen halloro